Un intenso temporal de fuertes lluvias y rachas de viento en la comunidad valenciana dejaba acumulados más de 100 litros por metro cuadrado en amplias zonas del litoral. Más de 24.000 descargas de rayos, olas, bajadas bruscas de temperaturas y riadas por las abundantes precipitaciones sorprenden a la costa levantina por ser un fenómeno más propio del otoño. No se registran temperaturas tan bajas en Valencia en los meses de julio y agosto desde 1993. Los desperfectos provocados por el temporal son numerosos. En esta playa los socorristas se han tenido que conformar con sillas de playa tras ver derrumbada la torreta donde trabajan. El viento ha volcado completamente esta atracción de feria en Denia. También ha habido daños en alumbrado público de carreteras y se han tenido que suspender conciertos en Gandía en los que se esperaba una afluencia de más de 3.000 personas. En Cuyera, en el Festival Medusa, se veían sorprendidos también por una tromba de agua que sin embargo no quita las ganas de fiesta. Y estas son imágenes de Formentera, donde tampoco se han librado del temporal. Barcos hundidos en el puerto ante el asombro de los valientes que paseaban por la zona. Parkings y comercios inundados donde se las arreglan como pueden. En las playas, oleaje y banderas rojas han cambiado la estampa veraniega por un repentino otoño que por lo menos ha durado poco. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat da por finalizado este episodio de lluvias. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!